pero tenía rato de la plaza lo que le había pasado cómo se llama qué tal cómo se siente ahorita y lo que pasa es que mi canal estaban preguntando por usted que le fuera a hacer que fuera a ver cómo estaba cómo seguía y la verdad como yo no conocía y por mi trabajo yo vengo tarde a veces solo vengo grabada entonces pero mire creo que está aquí la vamos a aprovechar porque mire qué bendición la verdad no lo ha dejado desamparada a entrevistar a ver cómo estaba y bueno le ha llegado bastante bendición de este punto miren porque la verdad dios nunca lo desampara un corazón de muchos suscriptores porque lo que le gusta el carisma la alegría y con los hermanos que le hice porque es una alegría porque estar encerrado yo creo que sólo machucas que hay que estar va estar encerrado o sea como que vienen mal los pensamientos a la cabeza porque yo tuve el accidente la moto pasé 10 días en la casa me pasaba de la cama del sillón a la cama que es terrible ya que el calor y después cuando decía yo miraba los niños de quien le entraba que desesperación yo quiero ir quiero ir yo también accedí a mi mamá vamos ahí un rato le damos vamos le damos unos por aquí ya le damos vamos despacito vamos vamos pues y también si es que despacito es que imagínense que ahorita es bien rico yo estaba allá en el gran no allá estaba en el gran calor venía a buscar a mi mamá querido voy a hacer un rato un ratito en el trabajo me sale pero yo ya casi no mucho porque como ando en una maquina encerrada esto se llama me sale mucho pero antes si la gente me llevaba como dice Judas para que chupere la vida pero yo ya la he cerrado pero si mire me alegra verla acá gracias porque ya andar caminando ya bueno la verdad ahorita ya se cierra hasta la carita le he cambiado si así de ese si porque como le voy a estar encerrado más bueno lo va matando así es si pero bueno gracias a Dios mire que ya la ando no no saben que yo ando por aquí ah no saben no saben va a caer el joselito no pero dice que el lucero no le he visto allá andan dice me tiró una llamada usted visto que allá anda allá en Apulo creo yo mañana o sea los dos locos con con el señor alto que es un alto que es el lucro también el Pacoacín es el que los lleva así el otro un alto moreno no no sé no sé como llamas y muchas veces bueno la cosa es que andan disfrutando del baile y eso es bueno porque hay que distraerse un rato y ustedes cuando no va a la playa si es bastante porque si no va a bañarse más hoy si bueno igual nunca es tarde nunca es tarde si porque mire yo tenía yo sé como pero yo no me acuerdo cuando a poco fuimos pero ya no me acuerdo como me creo yo que tengo de haber ido pero tenía después de antes de ese tenía tenía rato ahí estamos siempre primero día por estar con un día aquí ahí faltan los cafés ahí faltan los cafés y el bailecito y la y la y la no vale entonces miren me alegro entonces mucho gusto cuídense y que sigan mejor primero Dios gracias así que bendiciones a esta universidad nos vemos